Hola a todos, siguiendo con la serie de vídeos sobre tintas, hoy vamos a hablar sobre las tintas al alcohol. Aunque en la web tenéis disponibles diferentes marcas, en este vídeo nos vamos a centrar en los alcohol inks de Ranger, con las que podemos crear unos efectos espectaculares para hacer tarjetas, tags o layouts. Estamos seguros de que os lo vais a pasar en grande creando con este tipo de tintas y experimentando. Vamos a verlas en detalle. Se trata de tintas a base de solventes, son translúcidas y de secado muy rápido. Existen diferentes gamas dentro de las tintas al alcohol, como las metalizadas o la gama de colores perlados. Estas no son tan fluidas como las normales y reaccionan un poco diferente a la hora de trabajar con ellas. Hay que tener en cuenta que es un tipo de tinta que mancha mucho, así que es conveniente trabajar sobre una superficie que sea fácil de limpiar y estar en un lugar bien ventilado. Lo más importante que debemos saber sobre estas tintas es que hay que aplicarlas sobre superficies no porosas, como cristal, metal, plástico o papeles especiales. De lo contrario, se absorberían por el material y no podríamos trabajar con ellas, no se dejarían manipular. De forma que no podríamos crear esas aguas tan características que vemos en los proyectos con tintas al alcohol. Ranger ofrece diferentes soportes sobre los que usar las tintas al alcohol. Aunque en el vídeo nos vamos a centrar sobre el más popular, que es el papel Yupo. Es un papel de acabado mate y no poroso, para que las tintas puedan fluir fácilmente. Muchas personas utilizan también papel fotográfico, pero no es un soporte específico para estas tintas, así que no se va a conseguir un tan buen resultado como con el papel Yupo. La Blending Solution nos va a ayudar a dispersar mejor las tintas y que las mezclas sean mucho más fluidas y bonitas. La diferencia con el alcohol isopropílico es que la Blending Solution contiene una resina que nos ayuda a extender la tinta sin quitarla de la superficie. Con la pistola de calor vamos a poder secar la tinta rápidamente para poder crear diferentes capas y ese efecto marmoleado tan particular. De todas formas, hay que ir con cuidado de no acercarlo demasiado al papel ni excederse con el calor en un mismo sitio para no acabar quemando el papel. Un soplador va a ser muy útil porque nos va a dar control sobre el movimiento de las tintas para crear efectos y dibujos. Así, evitamos tener que usar una pajita que pueda hacer que inhalemos las tintas más de lo necesario. Ahora que ya conocemos los materiales, vamos a ver cómo funcionan las tintas. Tenemos aquí a mano las tintas que vamos a usar, la Blending Solution, el soplador y la pistola de calor. Añadimos unas gotas de tinta y sobre ella un poco de la Blending Solution para que la tinta fluya mejor con ayuda del soplador. Lo primero que tenemos que saber es que el resultado que vamos a obtener con estas tintas es un poco imprevisible. Es bastante difícil conseguir un dibujo exacto al que hemos planeado, así que lo mejor es disfrutar del proceso y dejarse llevar. Es mejor apretar poco y en ángulo para poder esparcir la tinta suavemente, pero eso también dependerá del tipo de efecto que queráis conseguir. Otra forma de mover la tinta es mover el papel. Y con la pistola de calor podemos secar la tinta rápidamente para crear ondas. Además podemos mezclar diferentes colores. Si lo hacemos cuando la tinta ya está seca, obtendremos un resultado diferente al que conseguiremos si las mezclamos cuando están húmedas. Y aunque la tinta ya esté seca, podemos aplicar Blending Solution y la tinta volverá a reaccionar, pudiendo volver a trabajar con ella. De esta forma también podemos crear algunos efectos como este salpicando con el pincel. Además podemos crear toques especiales con las tintas metalizadas. Antes de aplicarla hay que agitarla bien para que se mezclen las partículas metalizadas. Con las Alcohol Pearls pasa lo mismo, también hay que agitarlas ya que el pigmento se queda depositado en el fondo del bote. La diferencia entre estas tintas y las normales es que estas tienen un acabado brillante como perlado. Las tintas al alcohol nos dan mucha versatilidad a la hora de crear, ya que podemos combinarlas con diferentes técnicas. Por ejemplo, el embossing caliente. Hacemos una estampación de embossing como lo haríamos normalmente y el propio embossing creará una especie de resistencia a las tintas al alcohol, de forma que el diseño que hemos estampado quedará completamente limpio. Cuando apliquemos las tintas al alcohol por encima. Os recomendamos que uséis polvos de embossing blancos para que así el diseño destaque mucho más con el fondo. Ahora con estos diseños que hemos creado podemos hacer tarjetas, tags o una lámina para enmarcar. Otra idea es utilizarlos para crear diecats o abecedarios o para dar un toque espectacular y único a nuestros proyectos. Como veis, las tintas al alcohol nos permiten experimentar y combinar con diferentes técnicas para obtener diferentes resultados. Os vamos a dejar un link a un post con más ideas de técnicas para realizar con las tintas al alcohol. Esperamos que os hayan gustado este tipo de tintas y que os animéis a probarlas. Nosotros os hemos enseñado lo básico, pero ya sabéis que a partir de aquí podéis experimentar y dejaros llevar por vuestra imaginación. Así que si tenéis cualquier duda o sugerencia nos la podéis dejar como siempre en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.